1, diríjase al INSS y siga el radial 149, al INSS con PS primario y cuenta atrás. 2, esperando. 3, listo para partir. Entendido, a todos los vuelos inicia en secuencia de salto. Salto dentro de 3, 2, 1, ahora. La flota civil está justo detrás. La mayoría de las naves casi no tienen combustible. No hay opciones ahora o nunca. Necesitamos ese combustible o no saldremos de esta. La flota cuenta con vosotros. ¡Vamos, vamos! McCord, superadón por esta carretera. El resto, por el edificio que tengo detrás y asegurarte zona. Vale, jefe. El objetivo son los forcines. Toma el control de todos los que puedas. Conéctame a sus terminales y yo me ocuparé del resto. El Fortín Bravo está en ese edificio de enfrente. Encuentra el terminal y acércate. A 50. Vale, bombas de carburante activadas. Mi red hay repostado. Entienden por ti. ¡Mirrobao! 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 ¡inen favorito refuelto! ¡Mirrobao! ¡Mirrobao! Y en Dios view. ¡Gracias! ¡Mirrobao! Pilotos, Titan listo en dos minutos Están atacando Charlie Se ha desconectado el 14 Charlie, unidades retomad Charlie inmediatamente Atacan Bravo Atacando a Piloto Green, solicito revueltos Tenemos perdido Bravo, atacamos He dado a otro Entendido, buen disparo Vale, tenemos alfa, pero necesito acceso a Bravo y Charlie para abrir el resto de las líneas de carburante Vale, he activado las bombas de carburante de Charlie Red Eye repostando Vale, he activado las bombas de carburante de Bravo, Red Eye repostando Titan listo en 15 segundos Titan acercándose Titan listo, avisa cuando estés preparado ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Perdón, te acercas a Charlie! Cuidado con los enemigos Transcribiéndose control al piloto Están atacando Bravo Bien, hemos perdido Bravo ¡Hemos perdido Bravo! Daño crítico, poca se ha cubierto Peligro, está en desventaja 2 contra 1 Daño crítico, pin solo ¡Hemos perdido台os! ¡Ven enenda para activar esas torrentas ya! Ya me ocupo Jefe, acércate a un portín y conéctame para que me encargue de las torrentas V anda escar 못 más ventaja a IMG ¡Buen trabajo en tierra, jefe! Se ha desconectado el portín Charlie Unidades, retomad Charlie inmediatamente Vale, he activado las bombas de carburante de bravo, reda y remota Titan listo en 70 segundos Aún vamos ganando jefe, pero los de IMC nos están alcanzando, aguanta Titan listo en 15 segundos Colegas, te acercas andamos, mirando con los enemigos Y esto, pep, creo que te lo dico Y esto, pep, espero que te cuide Transcribiendo control al piloto Aún vamos ganando gente, los que quieren ser nos están alcanzando, aguanta Atención, tenemos vitales más Atención, le atacan varias amenazas Peligro, está en desventaja dos contra uno Atención, la batalla está demasiado rigida como para adelantar nada Pero aún hay tiempo para acabar con ellos, las de fuentes Los que están listos en dos minutos Atacan alfa Hemos perdido alfa Los de IMC cada vez nos sacan más ventaja Hemos de apretar y hay que hacerlo ahora Atención, le atacan los pilotoes Atención, la batalla está en desventaja Aquí Redai, nos van a derribar Estoy en ello, Redai Jefe, tienes que conectarte a un momento Ya Están listos en 15 segundos Perdemos, bravo Vale colega, he activado las bombas de carburante de alfa La Redai está reposando Están listos en 15 segundos ¡Están atacando Alpha! ¡Lo cazaste! Acabamos de perder el portín Alpha. No tengo señal. ¡Que alguien vaya allí! El enemigo nos lleva ventaja y la batalla casi ha acabado. Si quieres recuperarte, este es el momento. ¡Perdemos, bravo! Los de IMT cada vez nos sacan más ventaja. Hemos de apretar y hay que hacerlo ahora. Vale, he activado las bombas de calculancia de Chaco. ¡Es el aire remontado! ¡Gracias! ¡Los de IMT! ¡Tenido mapa! ¡Está cerca del coraje! ¡Bravo! ¡Bron! ¡Bron! ¡Atención! ¡Se ataca o no hay tan! Escucha, te acercas a Bravo. ¡Cuidado con los enemigos! ¡Cierto! ¡Recarga! ¡Atrista! ¡Los de IMT! 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 ¡Los han derribado! ¡Los han derribado! INC controla al sector espionales de transporte, mira en su pantalla el punto de extracción más cercano Milito, Milano Aliado aproximándose Milano Aliado recibido, bien, ya tenemos fuego de apoyo, vamos allá Milano, venga, vamos, vamos Bueno, la flota tiene combustible suficiente para aguantar otro mes Ha sido un caos bis, nuestras tácticas son un desastre Sara, ninguno de los dos tiene experiencia al mando de tantas tropas Pues habrá que apañárselas con lo que sabemos No, 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 no